¡Hoy! ¡En el chismazo! Pues ayer habíamos platicado de que a nuestra Ana María Alvarado no la dejaron esperando en la delegación porque Maxine Woodside pues no se apareció. Pero, ¿qué dijo ahora? Pues tras dejarla plantada en la audiencia. Así que agárrate porque ya comenzamos con el chismazo. Paso en contexto. Un poquito de contexto. Maxine Woodside no asistió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México para aclarar la situación del despido injustificado que denuncia a la ex conductora de Todo para la Mujer, Ana María Alvarado. Ante esta situación, Maxine Woodside habló, aunque de forma muy sutil, sobre su tema con Alvarado. Lo hizo durante su programa de El Día de Ayer. Lo hizo en el momento en que habían presentado una nota de Araceli Arámbula. En la nota, la actriz mexicana no respondía a los cuestionamientos, a los medios de comunicación sobre la reciente demanda que interpuso en contra del cantante y expareja de la misma, Luis Miguel. Recordemos que también ya subimos video platicando acerca de ese temita por si lo quieren ir a ver acabando de ver este. Y continuamos con la nota. Maxine Woodside, tras culminar la información, dijo que quedarse en silencio es a veces lo mejor que se puede hacer ante situaciones legales. Cuando está de por medio una demanda es mejor no hablar por consejo de abogados, porque todo lo que digas se puede usar en tu contra. Externó. De esta manera, sutilmente habló de su ausencia a la audiencia de conciliación laboral con su ex compañera María Alvarado. Por su parte, la también conductora de primera mano dijo que la reina de la radio ni siquiera había mandado a un representante legal en su nombre. Afuera del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México, la conductora de primera mano dijo a los medios de comunicación tras agradecerles y simplemente es un agradecimiento por el apoyo, sin que estén de ningún lado, ni lo pido ni lo solicito, ni pido que la ofendan, ni que la lastimen, simplemente gracias por la difusión. Sobre las pruebas, para demostrar su presencia en el programa de Maxine Woodside, dijo que estaban todos sus programas al aire durante más de 30 años junto a la reina de la radio. De hecho, ella había mencionado que eran 32 años, lo que le vendría pues debiendo por su indemnización, porque pues al final de cuentas la corrieron, ella no quiso renunciar voluntariamente. Y bueno, citando sus palabras, todos aquí me conocen y podrían testificar cuántos años estuve sentada en esa cabina al lado de Maxine. Fue en el mes de enero que la conductora Ana María Alvarado dio a conocer el despido de Todo para la Mujer por parte de la periodista Maxine Woodside, argumentando que este hecho no tenía justificación alguna. Y también Ana María Alvarado declaró que no sabe bien la cantidad de dinero que le correspondería. Manifestó que la cuantificación de dicha cifra la haría el abogado y que sería presentada cuando fuera pertinente. Los abogados harán un cálculo y se presentará la propuesta, dijo frente a los medios. Y a ver, ganes el sueldo que ganes, 32 años, pues sí es una muy buena lana y su sueldo estoy seguro que era por mucho muy alto que el salario mínimo. Obviamente ella sabe cuánto está peleando y pues no lo, no sé, tendrá sus razones para no decirlo, pero es lógico que ella ya sabe la cantidad y por supuesto Maxine Woodside también lo sabe. Yo pienso aquí que es un problema de las dos, las dos han equivocado un poco y en especial Maxine Woodside porque si no quiere pagar todo, que está mal, debería de indemnizarla con lo que le toca por ley, pero tal vez ya pudo haberse intentado arreglar tras las cortinas, evitarnos la demanda, el tiempo perdido, etcétera, etcétera, porque ahora en ese tipo de demanda se da mucho que se movientan un juicio largo y cuando finalmente, por poner un ejemplo, Ana María Alvarado gana, le tiene que dar todo lo que le tocaba por ley, más sueldos caídos, más aparte el sueldo o salario de su bufete de abogados, entonces termina siendo una cifra casi millonaria. Déjame tú en los comentarios si tienes conocimiento sobre este tema, nos gustaría mucho que nos ilustres a todos, tanto a la audiencia como a los que el equipo del chismazo, porque digo aquí somos chismosos profesionales, editores y diseñadores, pero no abogados. Te mando un besote, un abrazo, suscríbete, da like y comparte en tus redes, me ayudas mucho a llegar a más personas y nos volveremos a ver aquí en un próximo chismazo. Hasta la próxima.